Estar preparados y tener las coordinaciones listas son vitales en caso de una emergencia. Así lo considera Matilde Vargas, síndica del Distrito General en Pérez Celedón, quien habló de la importancia que se cuenten con los comités comunales de emergencia. Considera que el trabajo de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad es muy importante, por lo que a nivel del distrito hace un año vienen conformando estos comités. Destacó el trabajo que hacen, por ejemplo, en la comunidad de La Hermosa. Muy agradecida con la Oficina de Gestión de Riesgos, ahora que don José Ruiz hablaba del tema de lo que se está viviendo a nivel país, más ayer en la parte de San Carlos, que se dio esas avalanchas. Nosotros como distrito, desde hace alrededor de como año y medio, venimos fundando lo que son los comités comunales de emergencia. De los comités comunales de emergencia, el sector que siempre ha generado un poco más de problema, que es conocido, La Hermosa, que ese es el que siempre se ha visto más inundado. La Hermosa tiene un comité de emergencia muy bien organizado, que un día estos hasta don Jeffrey le estaban mostrando que aprovecharon una actividad que había para repartir folletos de prevención, de números de teléfono a quien llamar. Considera que todos los distritos deben estar listos y se trabajen en diferentes acciones. La intención es seguir llevando esas capacitaciones a los grupos para que no se nos enfríen, porque durante el verano los grupos ahí se mantienen y están vigilantes, pues no se ve tanta actividad, pero en este tiempo de lluvia que está iniciando y como se ve que está iniciando bien fuerte, entonces queremos desde ya comenzar de nuevo a fortalecer esos comités de emergencia. Creo que también eso es un llamado para que en todos los distritos y todas las comunidades, más en los distritos y comunidades que se ven afectadas, nos demos un jalón de orejas, porque a veces nos esperamos que suceda la desgracia para correr. ¿Qué se puede hacer antes? Se puede hacer listas de personas que nos pueden ayudar con transporte en el caso de una emergencia, personas que nos vayan a ayudar a evacuar. Allá en La Hermosa se organiza muy bonito porque ellos desde que comienzan las lluvias comienzan a mandar a las asociaciones de desarrollo que tienen los lugares exactos para albergues, solicitudes para una eventual emergencia, estamos pendientes de caudales de ríos, de todo eso. Dijo que a nivel del distrito el general fortalece los comités antes de que comiencen las lluvias. En el distrito hemos tratado de trabajar esa parte, fortalecer esos comités para que cuando lleguen eventuales emergencias, pues estemos un poquito preparados, estemos monitoreando ríos, quebradas, estemos revisando, andamos detrás, que limpien canoas, que limpien desagües. Un día nos mandaron una imagen que me causó gracia porque hasta una matita de culantro había sembrado en la parte de una canoa en una casa. Entonces, si desde ya nosotros comenzamos a trabajar esa prevención, muchos de los desastres se pueden evitar. Entonces, de mi parte sería agradecer a la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad el querer desde ya comenzar a trabajar esa área en los distritos y en las comunidades y principalmente en mi distrito, en la parte donde, como le digo, se ven muchos, se ha visto durante huracanes anteriores muchas afectaciones y desde ya estamos trabajando y ojalá que muchas comunidades también donde hay ese riesgo de inundación y deslizamientos y todo eso también comiencen a tocar la puerta a la municipalidad para comenzar a formar esos comités de emergencia. Margas manifestó que esperan seguir preparándose ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Gracias por ver el video.